muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en un nuevo vídeo de portal 2 o no hemos pasado fuera de cámaras la parte chunga del y a ver que nos separa ahora capítulo 8 los mimigueo a ver por el amor de dios que sois cajas con patas vuestro único propósito es llegar hacia botones no es fracasar en lo único para lo que servís caliente más caliente a ver si esté cargando frío más frío helado estás en el polo muy muy frío mira súbete al botón es gracioso verdad sí porque llevamos aquí doce horas y tampoco lo has resuelto así que no sé de qué te ríes tienes una hora resuélvelo vale va explotando me ve por aquí torreta no ¿Lo vola? Vale, he vuelto Willy Willy Eh, ¿qué tal si lo llamamos Willyrex? No ¡Verdad! ¿Cómo se llama Willyrex? ¿Qué hay que hacer aquí? Por dios Tú, escúchale Explosión inminente Evacuente inmediato Avesado la temperatura del reactor Escribíos Eh, me alegro tequeros otra vez ¿En serio? Resulta que ando un poco escaso de sujetos de prueba Así que esto es perfecto Allá vamos Ah, me abierto No sabes lo que se siente en este cuerpo Tengo que hacer pruebas Todo el tiempo Me entra este hormigueo, ¿sabes? Estará integrado en los circuitos ¿Te sabe la prueba? ¿Es una preguncilla? ¿Yo? Sí Todas Vale ¿Te puedes ayudar? Claro Ah, ah Y ahora Tú vas a hacer una prueba Y yo voy a mirar Y todo va a salir Perfecto Calentamiento del núcleo Fusion inmente Hay que apretar el botón, ¿no? Sí Y ya has terminado la prueba Felicidades What? Crea un portal al otro lado Joder Vale Crea un portal naranja Ah, cariño Ya que crear pruebas es tan difícil ¿Por qué no sigue resolviendo esta prueba? La prueba Y yo miro como lo haces Que la hagas de nuevo Suena mucho más fácil ¿En serio? Eso es tan inútil Eh... Nada Tenía que intentarlo al menos Nuevas pruebas Nuevas pruebas Nuevas pruebas Debe haber nuevas pruebas por aquí Alguien ¿Cuántas pruebas hay por cada... En este capítulo? Pues por... Con Wheatly tienes 16 pruebas ¡Achooo! Y seis Joder Es broma, son ocho Ah, de 16 pruebas me muero En el último capítulo... Tienes media hora para jugar ¿Cuánto? Veinte minutos para jugar ¿Solo? Sí, en el último capítulo, sí No, es que no son pruebas Escapas de Wheatly Está bien, no importa Acabo de inventar las pruebas ¿Qué te es? Esta prueba es mía No del todo, no del todo No tiene que haberme subido, ¿verdad? ¿O sí? Sí ¿A la hora qué? Dale Derecha Mira a tu derecha ¿Por qué están esas torretas con... Ahí, ahí, ahí Y ahora métete por el portal Wheatly las modificó Ahora son cubos torreta No te disparan Pero... Caminan por sí solas ¿Quieres verlo? No, vale Ponla de pie, ponla de pie, ponla de pie Suéltala ¿Ahora qué hay que hacer? Llévatela ¿Qué? ¿Ahora qué? Eh, baja Vale, eh, deja la torreta ahí No, no pasa nada si se mueve Vale, vale Eh... coge la torreta y ponla dentro del tubo y ya puede salir aquí la pongo sí, déjala ponte detrás de la puerta bien hecho, en serio ¿por qué no seguís los dos adelante? os veo más tarde ¿qué es letal? pues que te mata ¿no sabes lo que es letal? ¿serio? puta vida no me acordaba que te matan de un toque joder pues sí, yo mismo he hecho esta prueba con otras pequeñitas hay que saltar tírate al tubo tíratelo ¿cómo? portal ahí y un portal en frente tuya izquierda portal ¿sabes cómo hacerlo ahora? creo que sí, la primera parte está que has dicho, sí pues es un poco jodido vale, a ver con otras pequeñitas las fusiones botones no izquierda ahí sube estás tardando demasiado voy a decirte cómo resolver la prueba ¿ves ese botón de ahí? solo tienes que ir y... ¡ah! y por eso no te puedo echar una mano ¿ah! ¿ah! que no le importa resuélvela tú no te ayudaré no sé qué te hace el tío tienes que bloquearlo o sea, tienes que ponerle un tubo para que no se caiga tienes que llevártelo hasta ti ¿lo comprendes? no hacía falta ponerlo ahí con que pusieras ahí debajo suya debajo suya fuck aww aww ven aquí javi dime ¿qué? ¿te apuestaste? ¿qué pasa? tampoco me quejo vamos a morir nos valió la pena ¿qué me escuchas? sí bien sí ahora tengo buenas noticias al final se ya acabaron las cámaras no me dejé ninguna en la recámara no, la ves ya voy, ya voy no empieces aún no te lo vas a querer he encontrado un ala entera sin cientos de pruebas perfectamente válidas sin estrenar llenas de esqueletos pero los quité vale, ¿ahora qué? se te llevo de culo se te llevo de culo se te llevo de culo no, tío, no se te hagin na' no, tío, no se te hagin na' creo que sí ahora se puede oye lo estoy haciendo bien sí ahora dale al botón no, tío, tío, tío que hay que poner no, tío no, tío ahí y si no me equivoco ah, claro no, tío perfecto perfecto joder que tienes que esperar que se ponga hasta el fondo ¿serio? ah, espera, espera, espera vale vale ahora ¿qué? ¿ves la zona esa que parece una diana? sí crea un portal justamente a su lado vale y ahora lánzate por la placa de salto ¿ahora? eh, vete pa' allá eh, vete pa' allá ¿ahora? pues eleva la torreta eleva la torreta hacia arriba ¿sabes cómo, no? con el tubo no, pero ¿qué haces? ¿qué haces? no en el suelo tienes que ponerla en el suelo ahí no ¿cómo es eso? en los cuadrados ahí tampoco ¿ahí? ahí, 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 ahí elévala, corre elévala, elévala ya se mueve ella, putal a ver ahí vale ¿ahora qué? ahora, elevate tú ¿la cojo? vale, ahora, elevaros los dos o sea con un portal delante tuya es que tengo la mierda aquí, aquí dale, 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 dale dale, dale ¿le hemos cagado? no ¿ahora qué? bájate o sea, no, 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 no para, 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 para un portal más abajo ¿ves? eh, justamente debajo ahí no, ahí no, ahí no, más abajo ¿ahí? sí ya vamos ya está, ¿no? ya está casi sí ¿qué desecho? oh no, está pasando antes de lo que esperaba testaremos perfectamente vale, bien vamos a un buen ritmo de pruebas ¿por cuál vamos ya a la prueba? te faltan tres pruebas solo creo que son cuatro creo que son cuatro vale, la cuatro hay que matar esta torreta parece que ser educador eh, ponte detrás del muro así que probaré a la manera de ella hazle, o sea, corre para detrás coge corre ¿qué? vale, recupera corre destruye el monitor ponle delante de Whitley no, cógela, cógela, cógela cógela ¿qué? ¿qué? eres tonto son muérfanos ¿qué? ya puedes cargar la partida de nuevo ¿en serio? no, soy un cretino te aguanto dos necesitas que Whitley se destruya la pantalla ¿por? para que te den un logro no aunque no lo veas, es un logro si no me lo va a dar con por contado vale tienes que hacer lo mismo que antes pero coge la torreta con la A parece que ser educado no cumpliera contigo así que probaré a la manera de ella ya con la delante de Whitley ¿qué? ehm délala A bendito sea tu cerebro de primate en realidad no estoy en la sala tecnología puntada si agárala aquí tírala no te ayuda ha sido para hacer el telente Torreta ahora qué ¿qué? ahora verás lo que puede hacer eso se mata no en vez de echarte para delante de chavarás aquí haces crea un portal delante tuya y crea un portal donde el tubo si espera no 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 salces mal pon en la pared de la izquierda la parte de la izquierda tienes que arrastrar el cubo hasta ti o sea primero arrastra hacia la izquierda ahí en la placa lo pillas y luego hay que echarlo para aquí vale y después te lo tienes que echar pared. ¡Mira hasta el botón! No hay botón. ¿Y cuándo lo sacan? A ver, pon el portal más a la derecha, más a la derecha. ¿Cuál? ¿La naranja o la...? Tienes que poner el portal en la misma pared más a la derecha. Ese no. ¿Este? Sí, más a la derecha. ¿Ahí? Vale. Vale, ahora para ti, para ti, para ti, para ti. ¿Para ti? Espera. Bien, ¿no? Vale, ahora llegué. Ahora, ponlo de nuevo. Y ahora, vete allí. Vete al otro lado. Ahora. ¡A la mierda! Yo creo que lo hemos cagado. ¿Por qué hay que...? Lo hemos cagado, creo. Creo que lo hemos cagado. Pues si hubo una brega que lo he puesto. ¡Uff! ¡Qué lío! ¡No, gente! ¡Ya lo hemos pasado! Puede que me haya pasado un poco con lo de cretino esta vez. Vale, bien. Mola, eh. ¿Lol? ¡Oh! Ahora le da por poner música clásica. Por baja en... ¡Oh! Lo siento, lo siento. Espero no haber molestado. Era el sonido de los libros de páginas pasando. ¡Me cago en todo! ¿Qué es lo que hacía? Leer. Libros. Ya ves. No soy un cretino. Como te decía, he acabado el último ahora mismo. El más difícil de Maquiavelo. Pues no era para tanto. Lo dudo. Sigue con la prueba. Desearía que hubiera más libros, pero no. Estaba un poquito jodido. La verdad. A ver. ¡Joder! Me cago en todo. ¡Uff! Estaba jodido, ¿eh? Estaba muy cerca al final del juego, la verdad. Ahora le da por poner música clásica. Ahora, por ahora. Cinco, vale. A ver. Estamos ahí todavía. Lo siento, lo siento. Espero no haber molestado. Era el sonido de los libros de páginas pasando. Eso es lo que hacía. Vale, vale, vale. Soy un cretino. Como te decía, he acabado el último ahora mismo. El más difícil de Maquiavelo. Pues no era para tanto. Lo entendía la primera. Lo dudo. Sigue con la prueba. Desearía que hubiera más libros, pero no. Vale, a ver. Y me quiero caer. ¡Ey! Vale. Ya sé cómo. ¿Todo que hace lo mismo que he hecho ahora? Es poner eso en medio. Salzar. Vale, vale. Vale, a ver. Sabemos que este va. Aquí. Faltamos. Vale, bien. Siguientes. Ahí. Vamos. A lo voy. Vale, a ver. Hay que poner aquí un túnel de esos. ¡Pero que cogiera el cubo! Y luego... ¡Uff! Esto es jodido, eh. Y luego el cubo. Es caído que el cubo. ¡Uff! Hay que echarlo para atrás. Ya puta. Va a ser una puta, eh. Si pudiera buscarlo no era. ¡Ay! ¡Uff! 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 Sí, pero es que ahí no lo podemos coger. Es el problema. Que ahí no lo podemos coger. Vale, está bien ahí. Vale. Pero ¿cómo lo cogemos? Usa... ¡Ah! ¡Joder! ¡Vale! ¡Ya sé lo que hay que hacer! Vale. Ese ahí. Este aquí. Vale. Bien. No, ese no, ya no sirve. Hay que dejarle. Ese cubo va ahí en medio. Si me lo tira... Me cago en todo el tío. Hay que ponerlo así. Para que se vaya aquí. Cuando vaya a tirarlo. ¡Ahí! 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 ¡Bien! 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 Ahora me tiro yo! Vale. Y hacemos lo mismo de antes. ¡Joder! ¡Le he cagado, tío! ¡Le he cagado! ¡Le he cagado! Bueno, no. A ver. Antes de nada. Hacer lo mismo que antes. Ahí. Hay que hacerle... Ahí. ¡Ah, qué bien! Ahora saltamos. Vale. Muy bien. Ahora. Está aquí arriba conmigo el cubilete. Vamos, un CT. A ver. Mmm... ¿Cómo cojones llega yo antes arriba? Es el problema. No me acuerdo. A coño. Se me olvida el cubo. ¡Soy su normal! Se me olvida el cubo. Soy su normal. 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 Si gente, sois un normal, es lo que hay Ah, lo voy a saltar otra vez, ahí, ya lo he hecho bien Vale, a ver, este lo soltamos ahí A ver Soy imbécil, tío Ahora, subí de arriba Es que creo... Vamos, vamos Ah, bien Ah, bien Ah, bien ¿Quién? ¿Por él quién? A ver, me estoy volando aquí un experto total Si no siente el subidón por hacer pruebas, podría haber problemas Hola, Block ¿Sigues en la ordena? Sí ¿Cómo pasa? Me pasa ahí dos, bro Vamos, vamos Tú a lo tuyo Tan solo estoy acercándome a la cámara de prueba ¿Y por qué no me lo has cogido? ¿Eh? No me lo has cogido Es que no me he enterado, como lo tengo no ocupado A ver ¿Y eso? Bueno, ¿ahora qué hay que hacer? Perdón, ¿ahora te tienes algo? No, 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 no Es perfecto Eh, portal donde está el haz de luz Ponlo allí para bloquearte Para que lo bloquees Por cierto, tirate por el... No No, Javi Tirate por el... Por la placa de fe Tirate por la placa Ya verás lo que pasa ¿Sabes qué me sobra aquí? Monitores Antes estaba pensando que me gustaría librarme de algunos monitores Así que al romperlos me está asegurando Putas ¿Ahora qué? Hace un haz de luz El portal, haz del haz de luz ¿Dónde? Vale Ahora ponlo para que bloquee el cubo cuando vaya a tirar Vale, dale al botón ¿Se me oye bien? Sí Perfecto Vale Ahora bloqueales Bloquea las torretas ¿Bajo? Eh, sí Y ahora crea un portal cagando hostias en algún sitio ¿Qué? 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 Y vete de ahí Que crees un portal en algún sitio para salir Corre, 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 corre Nego del Minecraft Tiene que haber hecho atrás Mierda ¿Atrás? Sí Si hubiera hecho atrás me hubiera salido por atrás Nooo A ver Primero el monitor El monitor déjalo aquí Porque Joder, es un hombre Es mala persona Se lo merece ¿Sabes qué me sobra aquí? Monitores Antes estaba pensando que me gustaría evitarme de algunos monitores Así que a hacerlos me está asaltando A la vez A la vez Este en el otro lado Ponte justamente al ladito Vale, haz un portal Haz portal detrás tuya ¿Qué os oye? ¿Para ahora dónde? Eh, justamente Donde está el azul Haz una de luz Ah, mi hijo Vale, voy ¿Ahora? Vale, ahora hay que saltar Coge la torre Coge la Me cago en todo Vale ¿Y esto dónde hay que ponerlo? Vale, creo que se lo que hay que hacer Hay que bloquearles Desde el otro lado Si te atreves a lanzarlo a lo bestia ¿Qué cojones? ¿Cómo lo lanzarlo a lo bestia? Eh Échate para atrás Y pega un salto Y dale a la E Y dale a la E Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Abajo Y te has conformado con las peores de ellas No, no Esa era la Ah, de bien Ah, ¿en qué me equivoco? ¿Cuántas pruebas quedan? Dos, ¿no? Una Una pregunta ¿Te ha hecho una prueba la cual es con música clásica? Sí ¿Te la ha hecho? Sí ¿Y la has hecho bien? Sí Con algún fail He tenido una inspiración Te grabaré resolviendo las pruebas Y luego veré 10 grabaciones Juntas en una ráfaga súper concentrada de ciencia Joder Puto wiki Este te acuerdas, ¿no? A ver, me la sé, me la sé Ok Tienes que buscar un cubo Ahí está ¿Cómo podemos llegar hasta él? Es que sí Busca algo para bloquear Javi Cuando me refiero a que busques algo para bloquear Es que busques algo ¡Eh! Putas Vale, ya sé lo que tienes que hacer Ya sé lo que tienes que hacer Pon un portal con el tubo Un portal con el tubo ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás apoyado? Crea un portal en donde el tubo Crea un portal ahora en el... ¿Dónde la diana? Naranja He dicho naranja, pelotudo A ver Para volver a hacerlo Joder Tienes que tener bastante altura Ya ¿Tú, Javi, qué cojones estás haciendo? ¿Tú qué crees? Lo has vuelto a hacer mal ¿En serio? Sí ¿No ves que tienes que pillar altura? Tienes que pillar altura Para salir catapultado ¿Y cómo? ¿Dónde cojan la pillo, tío? A ver En el suelo Ahora tienes que hacer el tubo El tubito, los huevos Vale Vale Vale, ¿ahora qué? ¿Se oye el tú-tú-tú? ¿El tú-tú-tú? Sí ¿Ahora qué hay que hacer? Lo mismo ¿Ya meto el portal aquí? Naranja, naranja, naranja Naranja Está abajo, ¿no? Sí Me cago en todo Vale, ahora ya sé lo que hay que hacer Tienes que bloquear el láser ¿Qué haces? Que hay que bloquear el láser No eso ¿No hay que poner el cubito aquí? No ¿Ah? Ahora no Bloquea primero el láser Pero con el cubo, Menda Mendo Ni hostias, tío ¿Ahora qué? Vale Vete a la zona de catapulta Vale Vuelve otra vez ¿Dónde estabas? ¿Otra vez? Por el portal ese no Por el portal ese no Caminando Vale Crea un portal Justamente ahí Izquierda Izquierda Ahí, 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 ahí Vale Y ahora usa La placa De salto de fe Creo no hay, ¿verdad? Sí, sí, sí Cogelo Vale Ahora coge Con el láser Ahora vas a poner ¿Qué? Pon el este en el láser Pon el este en el láser Hazme caso Y ahora crea un portal Vale Ahora sal por ese portal Sal 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 Pega un salto Para no comerte en láser ¿Me llevo el cubo? Lo dejo aquí Llévate el cubo Vale A ver Y ahora Suelta el cubo Muévete Derecha Ok A ver, cheque Vale, tengo una idea Izquierda 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 El panel último El panel último El último panel La última lámina ¿Qué? Esa no La otra última Esta Azul Sí Vale, ahora qué Ahora vuelve al cubo Y posiciona bien la No, el otro cubo Salto Salto aquí En plan Sí Tienes que posicionarlo bien ¿Qué dirás? Ponte a la izquierda Que te vayas a la izquierda No a la derecha Burro Me cago en el cubilete este Vale, lejos Vale, ahora qué Ahora Eh Pon el cubo encima De la lámina De esa lámina Sí, sí, sí Deja encima Vale Súbete encima De la placa De esa placa De esa placa Vale Ahora El cubo con el láser Corta el portal Córtalo Ponga aquí uno Sí ¿Ya está? Vale Ahora lo que tienes que hacer Es Volver a poner El Volver a activar El tubo O sea El Hace un portal Para que muevas ese cubo Era No me equivoco Era El tubo con el láser Quita el cubo con el láser Muévetelo Muévelo ¿Cómo lo veo? Muévelo con un portal Muévelo con un portal Pero Javi Por ahí no El que está bloqueando El láser Tienes que volver a quitarlo ¿Este es aquí? Debajo suya Debajo suya Hace un portal Debajo suya Perfecto Ahora Crea un portal Con el tubo A ver ahí Hazlo Y ahora Donde el otro cubo ¿Ya está? ¿Cómo coño Me puedo saber Estos rompecabezas Aún A la hora Corta el tubo ¿Verdad? A la hora Vaya hombre La resuelta Te dije Que a mí serás Antes ¿Por qué me lo pones tan difícil? Tiene más pruebas ¿No? Creo que no Me parece O creo que sí Que quedan Unas poquitas Otras dos No lo sé Pero te quedan Muy pocas Te has asustado ¿Verdad? Sí No ¿Qué dices? Es muy fácil ¿Qué? Programe un último temor Por dos Dejame Vale Haz un portal ahí Y haz un portal Para que llegue Al láser de arriba Posiciona bien la trayectoria ¿Cómo cojanlo O por qué decían Ponga bien la trayectoria? Joder tío A través de portales No jodas Si tú eres el que aquí Lo explica tío No jodas Arriba del todo A ver ¿Cuál es el? Ah vale Ese No, no Para, para, para Vuelve a ponerlo bien Tienes que dejar Que se mueva Córtalo 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 Ya Vale Ahora Súbete encima De esa plataforma Encima suya Hay una pared blanca ¿Cuál plataforma? Joder tío La plataforma Que se está moviendo Joder ¿Y qué va a llegar? Oye Javi ¿Qué has hecho? No javi Ya estás fuera No Javi Ahora tienes que volver A ponerlo como antes Para que vuelva Javi Javi son rompecabezas ¿Qué quieres? Rompe culos Rompeanos A ver Tienes que dejar que vuelva Más Más Vale vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vale ahora Crea un portal Ahí arriba En la pared blanca Javi ¿Naranja o azul? Cualquiera Ve para allá Vale ahora Te explico Javi Mira detrás tuya Sí, sí Lo veo ¿Ves ese cubilete Para echar el láser Sirve para Que los lásers Eso está ahí Se vayan a tomar por culo ¿Vale? Tienes que mover La plataforma Muévela Va Entonces es el de abajo Un poquito más abajo Por aquí Muévete a la direcha Muévete Muévete Corta el láser Corta los lásers Corta los lásers ¡Manolo! ¡Manolo! ¿Lo has cortado? Enhorabuena ¿Ahora qué? Ahora tienes que cortar El láser Lo que has hecho antes Con el de arriba En vez de con el de abajo Con el de arriba ¿Ahora el de arriba Tengo que meterle el rayo? Sí Vale Vale, ahora pásate al otro lado Yo hago lo mismo, ¿no? Vale Ahora lo mismo Para ir al otro lado ¿O puedes saltar desde ahí? ¿Puedes saltar desde ahí? Creo que no Yo me refiero a atrás tuya Burro ¿Lo paro? Salta 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 Vale Vale Ahora tienes que hacer Que la plataforma Vaya al otro lado Tienes que recoger el cubo No te preocupes No te preocupes Que pronto escaparás de aquí Si pudiéramos jugar portal 2 cooperativo Haríamos lo cooperativo Es que ahora encima Es que ahora encima Hay unos marcadores Yo te puedo marcar Donde están los portales Vale Dale, 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 dale Botón Botón Dale, botón ¿Se me oye bien? Sí Vale ¿Por qué me da que tengo que cortar los barrotes primero? No hace falta Me da que primero tienes que ir ¿Y por qué me da que tienes que ir a por el cubo tú? Vamos a probar la natura Vale Sí Tienes que ir a por el cubo Lo siento Eh, ha pasado Ah, pues de puta madre Que puta abuela Te cago en todo Te digo 3, 2, 1 Ya Botón ¿Qué haces? Tengo que echar un poco más para allá, ¿no? Para que llegue así Sí Sí Tienes que ponerlo mejor Vale, botón, botón, botón Vale, bien Cuando te dejas no paro ¿Está el cubo? Sí Creo ¿Dónde? Yo no lo veo Ahí Ah, vale Eh, llévalo al otro lado Lleva al otro lado Tienes que llevarlo al otro lado Tienes que llevarlo al otro lado ¿Qué? Joder ¿Qué hagas? ¿Que la plataforma se vaya para el otro lado? Joder ¿No ves que tienes que ir a recoger el cubo? Burro A mí mira que se va a caer No Bloquéalo 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 Vale Vale, ahora creo un portal en la pared de allí Que da el fondo Esa no ¿Cuál? Esa tampoco La que Para ir a coger el cubo ¿Dónde crees que es? Por donde ha saltado antes Otra vez ¿Vuelvo para acá? Ahí Ahora ahí Chalta Puede que se lo trae, ¿verdad? Eh, ya puedes tener cuidado Yo te recomiendo que te pongas en la esquina Para tener más tiempo Ahí ya basta Ya basta, ya basta Ya basta Corta ¿Qué? Y ahora, eh, corta los lásers Corta los láser No Ah, vale, perdón Vale, pasa al otro lado Ahí ¿Ahora qué? ¿Salto? No, 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 no Bloquea, 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 bloquea Bloquea Vale ¿Vale? Ahora haz que el láser vaya hacia ti ¿Cómo? ¿No ves la pared de enfrente que tienes? ¿Que tienes esta? No, esa no La de la izquierda ¿Esta? Crea un portal para que el láser se vaya directo hacia ti Y ahora, el de la puerta Hasta luego No pasa nada, no pasa nada Puedes volver a ponerlos Aunque estés lejos Vale, ¿ahora qué? Ahora tienes que hacer puntería Y volver a ponerlos bien Aquí Ahí, ahí, ahí Un poco más a la derecha Bien, ya puedes irte Vale Cágate en todo que te va a matar ¿Qué? Vale Si tuvieras locuros Rift Te hubieras cagado con eso Si No ha ayudado No sé por qué pensé que ayudaría Después de ver lo que le ha hecho a esto Cuando recuperemos el control ¿Me dejas matarlo? ¿Ya me vas a hacer un título? No No Aún te falta una prueba ¿En serio? Creo que sí Y creo que es una congel repulsor No he fallado ¿Qué ves? ¿Para ti? Claro ¿Para quién? No hay nadie más Veamos Eh, mira ¿Quieres ver a Pego? Bien Derecha, derecha, derecha Eh, mira, mira Izquierda Mira a la izquierda un poco Con tu prueba Quédate Quédate con la mirada Quédate la mirada Mira La puerta, la puerta, la puerta En zoom, en zoom ¿Qué hacen sus reyes? Son los del cooperativo ¿Ahora qué? Vale, derecha Me he sete en esa buf, pero Nada Sigue en muerte No El del cristal El del cristal, burro Espera, no No, no, no Me he equivocado, me he equivocado Me he equivocado ¿Aló? Dime Ponte en el agujero ese Donde te habías puesto antes Espera que voy a bajar el agujero Porque si no, no tengo nada Pero nada, nada ¿Cómo que nada, nada? Ojo de este Vale, ahora Vale, ponte Ah, pero no se me oye bien alto No Si no Si en el resto no se te oye Ah Ah, pero porque estoy hablando abajo Si, bueno, ¿ahora qué? Eh Ahora lo que tienes que hacer Es ponerte encima de la placa Ponte encima de la placa Vale, el tubo 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 Vale Ahora Eh No ¿Dónde hay que ponerlo? Ahí, ahí Donde Donde el cubo Donde el cubo ¿Dónde el cubo se va a lanzar? Vale, a ver Ahí Ahora Escucha Tienes que ir al botón Cagando hostias Y volver a la placa Ah ¿Qué? Vuelve a darle Vale, se queda ahí todo el rato Ah, vale Detrás tuya Tiene que haber una pared por cojones Esta No Joder, Javi Esta Ahí Perdona por chigriarte Pero es que joder Que no sepas resolver un rompecambio Tío, tú eres un puto viciado esto Yo no soy un puto viciado esto, tío Entíndelo Pero es que es un rato Yo esto no he jugado en mi puta vida Vale Ahora está claro que quitarlo para acá Pues no No está tan claro Javi, deberías de entrenar la mente Por decirlo así El rabo Voy a entrenar Estas mierdas no juego nunca, tío Ya está Un poquito más para acá Joder Es abajo del todo En serio Naranjita Ahora otro ahí Eso suena normal, de verdad Vuelve a hacerlo, Ana Ahora otro abajo No te muevas hasta que no venga Vale, ahora está aquí Vale, ahora métete dentro de ese ¿Ahora? WTF, que mario El tubo no ¿Dónde? Del cristal Se me está escuchando muy mal, ¿verdad? Somos unos mares ¿Qué? Espera Has roto el tubo Se pueden crear Mierda Pensaje Da igual, tranquilo Se ha creado otro rato De un pro culo Hey ¡Qué dolor de espalda! ¡Me cago en mi abuela! Ahora vuela ¿Ahora qué? ¿El cubo está ahí? Sí Vale, métete en el cristal ¿En qué cristal? ¿No ves el cristal que tienes ahí al fondo? Sí, este de aquí Vale Adentro Ahora haz otro portal Para meterte Creo que es aquí Tienes que llevar el cubo ahí dentro Trae el cubo aquí dentro Traelo Vale Vale Lo meto aquí Sí Ahora salgo ¿Y ahora qué? Ponte la placa Crea un... Arriba del todo ¿Entiendes lo que hay que hacer? Creo que sí Hasta la rampa tiene que llegar Ya Más, ¿no? Sí Sí Ya Vale Vale, ahora vete a la derecha Vete al fondo Derecha al fondo ¿Ves esa pared de ahí? Crea un tubo Porque te vas a lanzar Si no creas un tubo No podrás Volar, por decirlo así Ah, bueno, es verdad Crea... Vuelve a traer el cubo Tienes que traer el cubo de nuevo A ver, bien Ahora el tubo Tienes que crearlo allí ¿Ahí? Para que no te caigas abajo ¿Ahí luego? Sí Y ahora el tubo para allá Vale, ahora tienes que salir catapultado Yo quedo un poco ahí, ¿eh? Ahí un poco a eso No pasa nada, no pasa nada Llegarás Y... Te lo dije No Te lo dije Te lo dije Que hay falta ahí la punta Falta ahí Chica una punta Yo pensaba que no Oh, bien, 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 bien Ay, por lo menos está hecho casi todo el trabajo Bueno, puedes hacerlo tú ahora Me duele la garganta En serio, podría existir un Sky para la Play La putada es que hay uno para la PSP ¿Lo sabías? ¿En serio? Sí Para la... Para la Play no ¿Me pueden comer todo el rabo, pero de una forma...? Ahora hay que sacar el cubito de aquí Creo No Ah, coño, vale, vale ¿No ves que tienes que crear todo...? Deje el propulsor A ver... Ahí Hasta la rampa, hasta el final Perdona, pero... No sé, a mí a veces no me ha hecho falta hacer todo ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Burro! Que luego mira lo que pasa Vamos a rellenarlo bien... Ahí Un poco más Un poco más Ahí Vale, ahora tienes que ir a por el cubo Espera que no, no, no Ahora sí Vale, con eso bastará Ve a por el cubo ¿Cuánto tiempo llevamos? 55 minutos 55 minutos 3 Espera Espera No puede llenar ¿Sabe, no? Sí O sacas Mañana vamos a acabar los dos con una cara de sueño No me ha guardado el portal, eso es normal ¡Dieto! Hombre, no me ha guardado Has guardado Has guardado, no pasa nada Muy listo Menos mal que te ha dado por guardar Yo no sé, yo creo que hay que hacer un poquillo más alto Más abajo No, 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 con eso basta, ya lo verás Ya puedes salir catapultado ¿Ahora? Te va a dorar el culo Ahí Venga, hasta luego Un placer Esta es mejor ahora que tengo micrófono nuevo y todo eso Sí Antes Me tenía que poner Así No queda más pelgas, ¿no? Por favor, dime que no quedan más ¿Alguna te quedará? Sí La más difícil de todas me da que es con torretas, lo siento mucho Es con torretas, perdóname ¿Te han quedado otra más? Otra, esta es la última, me parece Si es con torretas, es la última Sí, sí Sí, sí Javi, portal blanco Coño Se ha corrido Vladín Solo tres cámaras para la sorpresa ¿Cómo que tres cámaras? No quedan tres más de garcía Es broma Él te ha mentido ¿Te digo lo que tienes que hacer? Sí, pero espera que voy a dejar este capítulo hasta acá porque si no Ya veo Bueno gente, voy a dejar este capítulo hasta acá porque ya veo yo que se me va hace 50 años largo O... Una gente que me despido ¡Adiós! ¡Pero un momento! ¡Porfa! ¡Pero tu momento, porfa! ¡Anda! ¡Que! ¡Uy!